En el podcast de hoy vemos qué es el análisis CAME y cómo puedes utilizar esta herramienta tan sencilla para mejorar tus finanzas personales. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 269 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Este mes en la Academia de Quiero Ser Rico tienes el curso de Estrategia Empresarial y hoy he publicado dos nuevas clases. La clase número 3, en el que vemos que son las 5 fuerzas de Porter o la cadena de valor de Porter, y la clase número 4, en la que vemos el análisis DAFO. Recuerda que en la Academia de Quiero Ser Rico tienes 21 cursos disponibles por solo 8 euros al mes. Con plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado de Telegram y cualquier duda que tengas, cualquier cosa que no entiendas, me puedes preguntar sin ningún tipo de límite. Y como te he dicho, todo esto por solo 8 euros al mes y cada mes un curso nuevo. Hoy vamos a conocer un poco en profundidad qué es el análisis CAME y cómo este análisis nos puede ayudar. El análisis CAME es una herramienta que todo consultor, todo directivo debe conocer y seguramente la aplique en su día a día. En este podcast lo voy a utilizar más para hablar de ejemplos de finanzas personales, que precisamente de esto va este podcast, pero se puede aplicar a cualquier ámbito personal, a cualquier ámbito profesional y a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de negocio, incluso no solo una empresa, sino a un sector, a un grupo, a un montón de campos, ámbitos diferentes. Realmente, para realizar correctamente este tipo de análisis CAME o cualquier otro tipo de análisis similar, no nos podemos olvidar de ningún campo de actuación, de ninguna faceta de nuestras vidas o de la vida de una empresa. Por ejemplo, en una empresa no puedes hacer un análisis y olvidarte de cosas como el área de recursos humanos, el área de producción, el área de finanzas, el área de ventas. Si haces un análisis, lo haces completo, lo haces de toda la compañía. El punto inicial para hacer nuestro análisis CAME, el punto de salida, es hacer antes un análisis DAFO. Ya te he dicho que en la Academia de Quiero Ser Rico, esta semana, pues el nuevo curso que tienes disponible es cómo hacer un análisis DAFO. Pero te cuento un poco en qué consiste este tipo de análisis, este tipo de estudio que podemos hacer. Puede ser que el análisis DAFO lo conozcas con el nombre de análisis FODA, que es exactamente lo mismo, simplemente que le hemos cambiado, se le cambia el orden a las iniciales, a lo que significa, pero es exactamente lo mismo. El análisis DAFO consiste en una matriz de 2x2, es decir, un cuadrante, una hoja dividida en 4 partes, y a cada una de estas 4 partes, a cada uno de estos 4 cuadrantes, se le da un nombre. La parte izquierda del DAFO, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues tenemos arriba a la derecha debilidades, a la derecha amenazas, abajo fortalezas y al otro lado, en la otra esquina, oportunidades, es decir, de AFO, DAFO. La parte izquierda del DAFO, tanto las debilidades como las fortalezas, se refiere al análisis interno, a lo que pasa dentro de nuestra compañía o a nuestras fortalezas, a nuestras debilidades, es decir, es un análisis interno, un análisis de nosotros mismos. En cambio, la parte de la derecha es un análisis de la competencia, un análisis del exterior, del mercado, de la situación externa, y en el DAFO la parte superior, que son las debilidades y las amenazas, pues son la parte negativa, y abajo las fortalezas y las oportunidades es la parte positiva. Así que tenemos la parte negativa interna, la parte negativa externa, la parte positiva interna y la parte positiva externa. Bueno, pues eso, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esto es un podcast y puede resultar un poco complejo explicarlo de esta forma, pero te voy a poner un pequeño ejemplo para que lo entiendas, de finanzas personales, para que sea un poco más fácilmente entendible. Vamos a pensar que somos una persona que tiene un trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, un administrativo, que tenemos una cierta educación financiera, que ahorramos e invertimos todos los meses, una pequeña parte, que somos buenos en nuestro trabajo, aunque en la empresa en la que estamos, pues no está pasando por sus mejores momentos. A nivel personal podemos pensar que, no sé, que no tenemos hijos de momento, pero que nos gustaría tener uno o dos hijos tal vez en los próximos 5 o 10 años. Bueno, vamos a hacer este pequeño ejemplo y vamos a analizar las debilidades de esta persona. Bueno, pues pensándolo así rápidamente pueden ser estas cuatro cosas. Que tiene poca capacidad de ahorro, que está en una profesión con salarios bajos y alta tasa de desempleo, puede ser que esta persona tenga pocos contactos o pocas habilidades sociales, incluso podemos suponer que vive o que tiene una familia con pocos recursos. Vamos, que si las cosas van mal, pues que no les va a poder pedir ayuda a sus padres o a sus familiares cercanos, pues eso, si se queda sin empleo, que poco le van a poder ayudar. Bueno, pues estos son sus debilidades. Vamos a pensar también en las posibles amenazas que puede tener. Pues podemos pensar que una futura crisis económica, una crisis que puede ser global, o puede ser una crisis solo dentro de su empresa, pues le puede llevar a una reducción de salario, o peor, a la pérdida del empleo. También podemos pensar que su puesto de trabajo, que cada vez está más automatizado, y también tiene ahí una posible pérdida de empleo por culpa de la automatización. En amenazas podemos incluir la posible llegada de su primer hijo y le complicaría un poco toda la parte financiera. Y también podemos pensar que cada vez tiene más competencia, que en su profesión cada vez hay más competencia con trabajos en remoto, extranjeros, que trabajan, que viven en países en donde los salarios, en donde la mano de obra es muchísimo más barata. Bueno, pues estas son un poco las partes negativas. Vamos a pensar un poco en los posibles beneficios, o vamos a pensar un poco en lo positivo. Por un lado, las fortalezas, el análisis interno. Lo bueno que es, las ventajas que tiene, las cosas que son especialmente buenas en su caso, pues no sé, por ejemplo, puede ser que es una persona organizada y metódica, puede ser que no tiene deudas y que tiene algunos ahorros y un fondo de emergencia. También puede ser que se ha seguido formando y aprendiendo cosas nuevas, aunque de momento no le haya servido de nada esta formación, no le haya podido sacar beneficio o rendimiento, si ha ido formando, si ha ido aprendiendo cosas nuevas. Y también podemos pensar que es una persona que le gusta los retos y que es disciplinada. Esto es a nivel interno. Se te pueden ocurrir muchísimas cosas diferentes o analizar cada caso, y bueno, que tenga eso, otras fortalezas. Vamos a pensar en posibles oportunidades. Puede ser una persona que, por ejemplo, viva de alquiler y que no le importaría cambiar de ciudad o incluso cambiar de país. Puede ser que por su trabajo tenga experiencia con trámites de importación y exportación y que cada vez este tipo de conocimientos el mercado los demanda más y más. Puede ser que sea una persona que tiene tiempo libre. Hay veces que algún factor como este se podía meter en fortalezas, pero también lo podemos meter en oportunidades. Tiene tiempo libre y tiene oportunidades para hacer alguna cosa diferente. Y en oportunidades también podemos poner que existen páginas web en las que puedes hacer trabajos por horas. Pues oye, si las cosas van mal, pues igual puedes hacer pequeños trabajos que te pagan por horas. Bueno, pues esto es un análisis muy genérico, muy sencillo. Yo te invito a que hagas uno propio, uno de ti mismo. Que escribas todo lo que se te ocurra y que lo dejes reposar uno o dos días y después vuelvas a él y pienses en todo lo que has puesto y seguramente se te ocurren cosas nuevas. Hoy te iba a hablar de qué es el análisis Kame. El análisis Kame es el siguiente paso al análisis DAFO. Con un análisis DAFO solo hemos detectado, solo hemos identificado o clasificado una serie de factores. Esta información, tener toda esta información está muy bien, pero si no haces nada con ella, si no sabes qué hacer con ella, pues de nada te sirve. Y precisamente para eso está el análisis Kame. ¿Cómo actuar sobre un análisis DAFO? ¿Qué debemos hacer a continuación? Kame significa corregir, afrontar, mantener y explotar. Cada una de estas iniciales, cada una de estas cosas se refiere a una inicial del análisis DAFO. Las debilidades hay que corregirlas. Las amenazas hay que afrontarlas. Las fortalezas hay que mantenerlas y las oportunidades hay que explotarlas. Después te cuento con un ejemplo y seguro que lo entiendes un poco mejor. Uno de los errores más frecuentes que cometen la mayoría de personas cuando hacen un análisis DAFO es que quieren hacer luego todo junto. Quieren afrontar todos los ítems que han metido ahí, pues a cada uno le quieren dar una respuesta. Quieren hacer algo con cada uno de ellos. Y como te he dicho, esto es el principal error. Y es que al final quieren hacer tantas cosas y tan diferentes que todo empieza a ser demasiado confuso y el resultado es que al final no se consigue sacar nada adelante. Y es mejor centrarse en solo un cuadrante o en dos cuadrantes al máximo. Por tanto, tenemos diferentes estrategias. Y vamos a analizarlas aplicadas a nuestro caso. En primer lugar tenemos lo que se llaman estrategias de supervivencia. Estrategias centradas en corregir las debilidades. A nivel de empresa, esto se suele aplicar cuando las cosas se empiezan a poner un poco mal, un poco cuesta arriba, las cosas todavía no están mal de todo, pero se empiezan a poner un poco mal. Y estas estrategias defensivas, estas estrategias más bien de supervivencia, se aplican cuando no se sabe muy bien qué hacer para enfrentarse a la competencia y por tanto lo que hacemos es centrarnos en nosotros mismos, en solucionar algunos problemas internos que tenemos. Por ejemplo, para nuestro caso, el caso de este podcast, podría ser algo así como Para afrontar nuestras debilidades, lo que podemos hacer es aumentar nuestra capacidad de ahorro para tener una mayor red de seguridad. Podemos intentar buscar un poco de formación, formarnos o especializarnos en unos conocimientos con tal vez mayor demanda en el mercado. O podemos intentar mejorar nuestra red de contactos o nuestras habilidades sociales para ir conociendo gente por si surge alguna oportunidad o cosas de este estilo. Esta sería un poco la primera estrategia, una estrategia más de supervivencia, pues vamos a hacer todo lo posible para seguir más o menos haciendo lo mismo. Otra forma de enfrentar esto es con una estrategia de reorientación, y es afrontar las amenazas. A nivel de empresa esto se utiliza cuando las cosas realmente ya están muy mal. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora parece no funcionar, entonces lo que hacemos es reorientarnos, hacer cosas un poco diferentes. Yo considero que esta forma de afrontar las amenazas hay como dos variantes, dos estrategias un poco diferentes, que por un lado está en realizar acciones para evitar que estas amenazas, si algún día suceden, si se materializan, pues que a nosotros nos afecten lo menos posible. Y otra forma de enfrentarse a ellas es que si de alguna manera sucede alguna de estas amenazas, pues nosotros vamos a estar preparados y le vamos a sacar ventaja. En nuestro ejemplo de finanzas personales podemos pensar en reorientar nuestra carrera profesional, por ejemplo, preparando unas oposiciones por si hay una crisis, y podemos estar en un lugar en donde las crisis nos afectan menos o nos pueden afectar poco o muy poco. O podemos formarnos sobre procesos de automatización, sobre trabajo en remoto, y nosotros podemos hacer que seamos parte de la amenaza. Otras acciones que podemos tomar es, por ejemplo, cambiarnos de residencia para buscar algo más económico, para intentar tener los gastos más controlados, o simplemente buscar un sitio que nos gustaría más para cuidar, para criar a nuestro futuro hijo. Tanto estas estrategias de supervivencia como de reorientación están pensadas para ir sobre las partes negativas de nosotros o de nuestro negocio. Vamos ahora un poco con la parte positiva. Por un lado tenemos la que se llaman las estrategias defensivas. Son las estrategias que intentan mantener nuestras fortalezas, que son esas cosas en las que nosotros destacamos, pues hacerlas más visibles y más importantes. Y es reforzar en lo que somos buenos. Por ejemplo, si somos una empresa y una de nuestras fortalezas es que tenemos sólidas relaciones con nuestros proveedores, podemos tomar, podemos determinar acciones para que nuestros proveedores se sigan reconociendo como que nosotros somos confiables y si incorporamos nuevos proveedores, pues remarcar que nosotros somos un cliente, que somos confiable, que somos alguien que está ahí para tener relaciones a largo tiempo, a largo plazo. En el caso del ejemplo de finanzas personales, si optamos por una estrategia defensiva, podemos estar pensando en hacer cosas encaminadas a seguir ahorrando poco a poco, a mantener nuestra disciplina, a ir aumentando nuestros ahorros y nuestro fondo de emergencia. Bueno, pues somos buenos con nuestras finanzas, tenemos algo ya ahorrado, pues vamos a seguir ahorrando, pues si pasa cualquier cosa nosotros seremos de los que más estén preparados por si algo malo sucede. Y en último lugar tenemos lo que se llaman estrategias ofensivas. Estrategias para explotar las oportunidades. Esta estrategia es la que opta por atacar, es intentar aprovechar alguna oportunidad que existe en el mercado y cogerla, utilizar estas oportunidades a nuestro favor. En el caso de empresas suele ser lanzarnos brutos al mercado, o si estamos en una situación de crisis económica, es estas empresas que en esos momentos se dedican a comprar su competencia, a comprar a competidores. En nuestro ejemplo de finanzas personales puede ser buscar otro empleo, en una empresa que necesite de alguno de nuestros puntos fuertes, en otra ciudad o tal vez en otro país, o simplemente utilizar nuestro tiempo libre para trabajar en páginas web de encargos de trabajo, o hacer algún otro tipo de cosa para intentar aprovechar estas oportunidades que existen. Como te contaba, no es recomendable querer tomar acciones en cada uno de los cuadrantes, en cada una de estas cosas que hemos identificado en análisis TAFO, no es importante tomar acciones en todas y cada una de ellas. Al final es querer hacerlo todo y no conseguir nada. Lo ideal, como te he dicho antes, es que nos centremos solo en un cuadrante o en dos de ellos, y si nos centramos en dos de ellos, pues que sean dos cuadrantes que no estén en esquinas opuestas, sino pues es una estrategia un poco rara que no vamos a poder materializar. Otra forma de crear un plan de acción, de hacer cosas después de hacer un análisis DAFO, es intentar buscar ciertos aspectos comunes, ciertas cosas que se estén repitiendo de una forma u otra en diferentes cuadrantes y hacer algo sobre cada una de ellas. Si lo aplicamos a nuestro ejemplo de finanzas personales, podemos observar que estamos ante una persona que es disciplinada, que es metódica, que consigue ahorrar, que tiene un empleo que no es demasiado seguro y que se lo pierde, es posible que se esté demasiado tiempo en paro. También que es una persona que tiene formaciones diversas, que tiene tiempo libre y que no le importaría irse a vivir a otro lugar a vivir. No sé, así pensándolo de forma rápida, para esta persona, un plan de acción, algo que pueda hacer es aprovechar un poco este tiempo libre que tiene para seguir aprendiendo. Y, pues, no sé, puede que sea incluso aprovechar para sacarse unas oposiciones. O también puede ser que sea de la clase de persona que intente montar algo por su cuenta y aprovechar algunos de sus conocimientos y algunas de sus formaciones más específicas. Pero más importante que todo esto, estoy seguro que a ti se te han ocurrido cosas diferentes y cosas que seguramente también vayan a funcionar. Y una cosa más, puede parecer que todo esto del análisis DAFO, el análisis CAME y todas estas herramientas que utilizan consultores y grandes empresas pueden parecer muy complejas y muy difíciles de usar, cuando realmente la realidad es totalmente distinta. En la mayoría de las veces es solo aplicar el sentido común. Y sé que en muchos ambientes el sentido común a veces escasea demasiado. Y la mayoría de los casos es que simplemente faltan diferentes enfoques, los diferentes puntos de vista de una misma situación. Con el ejemplo que te acabo de exponer, has comprobado que todos podemos hacer este tipo de análisis. No es nada complejo. Solo consiste en recoger la información y luego analizarla de forma totalmente imparcial. El caso más complicado siempre es aplicarlo a nosotros mismos. Ahora que estamos a final de año, yo hoy aprovecho para invitarte a que antes de hacer tus propuestas, tus objetivos de año nuevo, te pares un momento y pienses en tus debilidades, en tus amenazas, en tus fortalezas, en tus oportunidades, y luego establezcas ese plan de acción. Todo esto no se puede hacer mentalmente, es necesario que lo escribas. Puedes usar papel, puedes utilizar una hoja de cálculo, puedes utilizar un procesador de textos, lo que te resulta más cómodo, pero escríbelo. Date tus tiempos, vuelve sobre él cuantas veces necesites, y yo estoy 100% convencido, 100% seguro, que le vas a dar un vuelco a tus finanzas personales y a tu vida en general. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, anotarte la newsletter de Quiero Ser Rico, en donde vas a aprender muchísimas otras cosas que no cuento en este podcast, y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene.